Gerard Piqué ha acudido a la boda de su hermano Marc junto a su novia Clara Chía, con la sonada ausencia de los hijos del deportista tras la negativa por parte de Sakira. El 23 de junio es una fecha señalada para la familia de Gerard Piqué, 36 años. Se ha celebrado la boda de su hermano Marc, junto a María Valls, su novia de toda la vida. Al evento ha acudido acompañado de su chica, Clara Chía, 24 años, demostrando que se encuentra totalmente integrada en la vida familiar. Sin embargo, el enlace ha contado con la sonada ausencia de los hijos de Gerard, debido a la negativa por parte de Sakira, 46 años, para acudir al evento. En la tarde de este primer viernes del verano, con el calor que implica todo ello, se ha celebrado la boda de Marc y María en la capital catalana. La ceremonia religiosa ha tenido lugar en la parroquia de San Vicens de Montal a las 18 horas. Tras el acto religioso, todos los invitados se desplazan a una masía que posee la familia de la novia en Yavaneras, finca con mucha historia, puesto que data de los años 40. El motivo de la ausencia de los hijos de Piqué. La boda del hermano del futbolista ha sido noticia por diversas razones. Se supo que los hijos de Gerard no iban a poder asistir al enlace de su tío. Al parecer el azulgrana había pedido a su ex que los dos hijos que tienen en común pudieran permanecer una semana más en Barcelona, para así poder ser unos invitados más en la boda del hermano de él. Sin embargo, se conocieron los motivos que llevaron a la negativa de la colombiana. Según comentó Pepe del Real, el programa de ART, la negativa de la intérprete de la loba se debió a una cláusula que firmaron en el convenio de separación y que estaría directamente relacionada con la presencia de Clara Chía en la vivienda que ambos compartían en la ciudad condal. Aquella condición marca o regula quien puede estar en la casa y convivir con los niños, declaraba el colaborador, realzando que la única prioridad de la cantante es proteger a sus hijos y que no coincidan con la pareja de su padre.